Estoy en Maffet, que es un pequeñísimo pueblo cercano a Gramún, para trabajar con Jordi de Maffet, el famoso alumno. Y bueno, solo os quiero enseñar un poquito este bonito pueblo. Es muy pintoresco, muy poco conocido, porque realmente parece una pedanía nada más. Pero tiene algunos rasgos señoriales, porque hay mucha casa payesa de buena estirpe. He llegado tempranito, así que me estoy dando un paseo por las callejas del pueblo, para darle tiempo a Jordi a que se vista y se arregle para salir a hacer la movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una casa de cristales, tiene unos plásticos puestos. Las manos en los escudos... Es curioso. Como puede apreciarse es un pueblo que no tiene gran cosa, solo que unas casas bastante antiguas. Tengo que caerme, que ya me he caído una vez, y me rompí un tobillo, y estos recovecos por detrás de la iglesia, que es en esto, uy, uy, las vistas. También se puede venir a Maffet a pasar un fin de semana en un alojamiento rural como este que tengo aquí a mi espalda. Gracias. 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 Gracias.